Dentro del mapa de Terminus de Black Ops 6 Zombies equipo tenemos un increíble easter egg que bueno tiene que ver con tumbar un satélite que al final se vuelve un meteorito y en el que puedes conseguir muchísimas recompensas muy interesantes Entonces si quieres aprender todo acerca de este easter egg y también ver lo sencillo que este puede ser, quédate pendiente Bonzoa, bienvenido a tu player, yo soy Saga y estoy encantado de verte en un nuevo video de Black Ops 6 Zombies En donde bueno te traigo la guía completa para que puedas hacer el easter egg de Terminus y con ello puedas tumbar ese mismo satélite y te lleves increíbles recompensas dentro de tu partida Ahora que es lo que vas a requerir para hacer este mismo easter egg equipo, ya te la sabes tienes que avanzar hasta activar la luz de toda la instalación porque si no tienes la luz no vamos a poder activar este mismo satélite y no lo vamos a poder tumbar equipo, entonces eso es lo más importante Ahora hay algunas versiones que mencionan que este mismo easter egg se puede hacer sin un arma con pack a punch y otros que dicen que si pero a ver yo no me quise arriesgar y yo hice pack a punch de la primera arma que tuve y lo que si tienes que ponerle si o si es ir justamente a la maquinita en la cual nos permite imbuirle algún elemento al arma y le tienes que imbuir el elemento de electricidad de equipo, recuerda que es muy barato y únicamente te cuesta 500 de scrap para que tu lo puedas hacer Ahora que es lo que tenemos que hacer una vez que nosotros ya tengamos nuestra arma con pack a punch en caso de que tu quieras y que también tenga este mismo elemento imbuido que es el de electricidad, únicamente tenemos que subir la maquina de pack a punch al segundo piso equipo obviamente tienes que pagar el mismo elevador y lo que tienes que hacer es abrir tu camino hasta donde se encuentra este mismo cañón Ahora lo que yo te recomiendo es que si farmes un poquito de dinero y parecido porque si puede ser un poquito caro hacer todo esto Ahora en cuanto tu ya tengas 1750 de oro lo único que tienes que hacer es acercarte al cañón y activarlo equipo Lo interesante es que el mismo cañón te va a defender y ese mismo se va a empezar a tragar a todos los zombies que hay a tu alrededor por lo tanto esto créeme que te va a dar muchísimo a pasar las rondas de una forma mucho más sencilla Ahora no te lo voy a mentir el cañón si tarda un ratito en procesarse y en que esté haciendo este mismo disparo pero si te das cuenta va a estar disparando al cielo Ahora una vez que termine este mismo cañón lo que tenemos que hacer es correr inmediatamente a las dos ubicaciones que te voy a mostrar ahorita y les tienes que disparar con esta arma que está imbuida con electricidad Y bueno una vez que tú hagas esto Esto vas a ver que estas mismas antenas van a tener una luz roja diciendo que ya están activadas que tienen energía y con ello podemos pasar al paso final de este mismo easter egg Ahora cual es el paso final de este mismo easter egg equipo Tienes que aguantar a que el cañón se vuelva a recargar y tenemos que juntar otra vez los 1750 para activar este mismo cañón Ahora aquí lo interesante es que en cuanto tú actives este mismo cañón va a estar disparando pero vas a ver que en el cielo se va a apuntar como un puntito justamente y el cañón va a destruir ese punto en específico En cuanto veas esa animación vas a ver que el mismo cañón va a estar disparando a un punto específico va a dejar de disparar Y bueno vas a ver como automáticamente va a caer un meteorito desde el cielo a una ubicación específica que tenemos en una de las islas que están alrededor del mapa de Terminus Y bueno que es lo que tenemos que hacer ahorita Sigue todo este camino Sigue todo el mundo Sigue todo el trabajo Eso es lo que tenemos que hacer ahorita Sigue todo el tiempo Y bueno que va a pasar en cuanto llegamos a esta misma zona Vas a ver que va a haber muchísimo loot en esta misma zona de impacto Van a haber muchísimas cajas, van a haber muchísimas cosas buenas Y aquí lo interesante es que entre mayor ronda tú estés Tienes una mayor probabilidad de que te aparezcan armas de nivel dorado Por lo que he escuchado Entonces yo creo que si vale la pena que hagas este mismo método O si lo quieres hacer desde el principio y probar tu suerte También adelante, créeme que te pueden salir cosas extremadamente buenas Que te pueden servir para toda tu partida Y aparte ya te diste cuenta, es sencillito Y con esto tienes una muy buena chance de que te aparezca algo muy muy bueno dentro de tu partida Pero bueno al final quiero saber tú que opinas acerca de este mismo método Este easter egg del meteorito que tenemos en Terminus Y que te está pareciendo Black Ops 6 Zombies Quiero hablarte y escucharte por abajito en los comentarios Pero bueno como siempre el tío señal de todas las mejores guías, noticias, reseñas Todo lo que tuviste sobre Black Ops 6 Y otras cosas en el canal que bueno como siempre te invito a verlos De igual forma te invito a todos mis directos Tanto en Youtube, Twitch, Geek, en todos lados Estamos usando muy muy bien, estamos jugando varias series Por lo cual te quieres pasar un día a pasar muy buen rato y un poco más Recuerda que el link de todos mis comentarios agito en la descripción O bueno lo viste aquí en pantalla Y como siempre recuerda que si este video te gustó o te sirvió Ayudas muchísimo al tío Zaguiña a seguir creciéndose Abajito en el botón de suscribir Le das like en el video Y bueno me comentas que te parece todo lo que vimos hoy acerca de este increíble easter egg Sin nada más que decir mucho sobre este video Y bueno hasta el próximo VAMONOS ¡Suscríbete! 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 ¡Gracias!